¿Listo para un viaje entre mundos? La vida no es solo lo que ves, es todo lo que sientes, lo que transformas y lo que dejas ir. Hoy te invitamos a soltar lo que ya no te sirve y abrirte a las infinitas posibilidades del universo. Porque, al final, somos viajeros en esta tierra, y cada paso que damos nos conecta más con nuestra esencia. Descubre más sobre la muerte del ego y los enlazadores de mundos en historiasbajolaluna.com o adquiriendo nuestra revista en Amazon.